buenas tardes mi linda gente aquí su gringo de cerro verdad sb nuevamente con un nuevo vídeo pues nos venimos desde san juan o no algo y nos venimos aquí en las palomas chinas a comer carne de chucho mire la mentira para ti le dice a la gente pero en realidad son unas ricas carnes pues puede dar unas carnes pero que miren lo dejan pasmado lo dejan para más de tan rico que para así es que este vídeo va en 4k de ultra alta definición para que usted vea hasta el último detalle de la carne que es tan rica tan rica así es que nos vamos y adelante van aquí vamos a ver mira aquí hay un montón de gente buenas tardes con permiso y aquí tenemos el fogón va aquí está el fogón vaya mira aquí aquí están las tortillitas para que el que se acordaba como palmeaba para que no se lo olvide saludo a los hermanos que están en otra parte de del mundo a eeuu canadá donde sea y aquí tenemos la carne para hacer una mordida pero peguele va a ver bueno este es la carne de terres y este es la carne de cerdo vaya pero de cariño le decimos carne de chucho pues pero no es carne de chucho vaya aquí tienen el casamiento miren 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 va para que vean y aquí que tenemos en este perol en este perol no hay nada pero va a ver casamiento este es casamiento tío y miren la llama si usted tiene un televisor de ultra alta definición 4k usted lo va a ver como fluya super nítido miren si no miren el fuego como se mira tal vez no apaga la cámara por el calor y ahí estaba miren ahí están las exartas y este guriche que está aquí no la mordida no hombre aquí tenemos de todo miren y la podemos molestar un momento cuéntenme como como preparan la carne la que sabe tan rica y no nos recomendaron aquí los amigos de salvi rica en blog verán así venimos a comer la vez pasada pues la partimos la salamos y luego la asesinamos y después la asesinamos ok entonces va asalada con días de anticipación verdad no el mismo día miren como la arranca ella sin miedo al éxito buen provecho le gustaría salir en youtube mi canal se llama gringo de cerro sb verdad este este vídeo está siendo grabado en ultra alta definición verdad y si tiene un ancho de banda y va a ver todo mire por ejemplo ya se me hizo agua miren el aguacatillo que le dieron a él miren miren guajada y los platos se va a comer bueno pues si miren algún saludito de allí a alguien para estados unidos italia canadá china ahí lo traducimos aquí en 4 países aquí también verdad para candelaria la frutera y ese es chucho o es de res ese es chucho o es de res este es de res va miren miren es de chucho pero gordo bueno mismo mordí un chucho pero él si me quería comer va y en vez de que yo comérmelo de un pitbull miren vaya de cual carne vas a querer de pitbull mentira veo chasca río no venga no arba miente verdad pero si miren miren que bonito acaba aquí están verdad aquí las palomas chinas están ubicados en una esquina verdad y antes de eso miren los limones ay chulada quiere una limonada como quiere los limones ah usted quiere hojas de jocote con sal y limón bueno rico aquí no ha comido eso pues verdad y aquí tienen refresco miren preparando todo fresquecito miren esta cuajada ve İns잖아요 ue veale veale ahí pues gåsele dijo dijo el mexicano amigo buenas verdad miren y ellos están ubicados exactamente aquí miren en esta esquinita vamos a hacer la toma del otro lado para que lo vean verdad al solo subir de San Vicente ahí están, miren comedor Las Palomas Chinas riquísimo, mejor se arruinan bueno, todo es rico aquí todos los lugares aquí venimos nosotros igual los suscriptores los suscriptores prefieren a uno, pero se pueden suscribir a todos, así es que miren hoy nos va a tocar comer en el comedor Las Palomas Chinas otro día vamos a comer allá y otro día sí, así como hacemos en San Luis la Herradura, que desayunamos en un comedor y otro día para ayudarles a todos, acuérdense que aportando y ayudando a nuestra gente emprendedora, verdad, el país se desarrolla más, genera más empleo, más ingresos verdad, y miren miren que rico esta esta gran mazacuata que ando aquí adentro sí que me pide comida miren miren curtidito y este es curtido hecho a base de vinagre de piñada cuál, verdad y vaya, miren ahí va hasta la gente adiós adiós eh, haga puya pues vaya que venga pues vaya que venga pues vaya como el sur, dijo el brother la gente le gusta el gelengue así es que y si usted viene del lado de San Salvador o de Cojustes Peque verdad, ellos están ubicados exactamente después de él de vivo o la salida verdad frente a este rótulo que dice venta y reparación de aire acondicionado y aquí puede estacionar verdad miren aquí el parqueo es grande va hasta allá llega lejísimo hasta allá hasta allá llega el parqueo por si quiere aquí no hay problema o si quiere lo deja ahí va parqueado ahí en la isla de tránsito miren que bonito va miren ahí tienen un montón de leña y para qué miren miren y este enlace que como sé pues yo soy el griego de cerro señores va miren San Lorenzo creo que es ahí arriba no me acuerdo pero si es San Lorenzo así es que vamos a pasar por acá va los amigos no los vamos a tomar para que no quieren quieren que quieran salir en youtube claro que si va vaya eso así me llega va sin miedo al éxito va miren pues miren de donde yo visito o de donde vienen ustedes de que parte del país no nosotros de aquí nosotros somos perdón de aquí mismo somos de aquí de San Vicente ey vaya miren miren como es de bonito esto va la misma gente de acá de San Vicente apoya a los emprendedores de acá de San Vicente así es que si usted verdad es de una ciudad venganse a probar las carnitas aquí es bien rico es tranquilo aquí nadie va a molestar al menos de que ande con un verdad este cuando con algún chucho y aquí el mismo se lo despedazan ya no lo ve así es que los chuchos son bien importantes claro que sí mire mire esa cojada mire mire amigo amiga suscriptora o amigo de YouTube mire a ella le gusta la cojada a ella usted es de los míos usted es de los míos buen provechito permiso gracias buen provecho te gustaría salir en YouTube así es que espérenme hasta mi gente nosotros nos venimos desde San Juan no nos venimos a comer carne de chucho verdad que sí así es que le dice mire a donde tenemos a doña Finita a don Mario Bros grandes amigos a Matthew chucha y aquí su servilleta chucha tarán gran estrella y aquí tenemos mire nada más ni nada menos que a Margarita otra estrella ahí tenemos otra estrella mire tenemos y tenemos a Christopher si ahorita le vamos le vamos a amarrar el choro mira allá por allá están haciendo una ensarta así es que vamos a ver esa ensarta antes de comenzar no comenzar pues a comer mire a mí un plato de ojos quebrados denme desde el posible que sea grande oye que rico y aquí de voladas están mire ese gran bracero hijo estos comales donde como 7 cuartas o de 10 venga sabía usted que el comal se mide por cuarta el tamaño el tamaño del comal se mide por cuarta y mire ahí está y por allá están haciendo las ensartas bonito lugar chulada y pausa y volvemos ahorita vamos a probar la carne ok ok mi linda gente después de haber bailado con Yahaira por bueno haber transmitido en vivo más de una hora como dos horas el evento lo que es la fiesta patronal de San Juan en el barrio San Antonio estuvo chivísimo la búsqueda de tesoro estuvo super bien el combo verdad cafetero del sabor de las congas el sabor de barahona super rico mire a mí me regala un plato donde traiga un huiriche de chucho y otro de caballo por favor y el kuzuko también de chucho vaya tráigame tráigame me va a llevar como el chiste el que dijo a dónde me vas a dónde te traigo querrás decir así es que mire me trae no me trae me sirve mixto mixto completo vacante cuajada miren esto no lo hice en vivo porque para que usted vea el detalle de la carne la definición que vea y tenga la experiencia de verlo tan nítido que cuchica verdad buenísimo aquí es la carne mira aquí estuvieron los amigos Salvi Ricamlog saludos para mi boricua preferido allá Alexi Ramos verdad saludos chicos verdad se nos arruinó la pantalla pero aquí tenemos mi nave para controlarlo mi hermano así es que muchas gracias ellos donaron la GoPro al canal Gringo de Cerro es severo así es que gracias verdad gracias también a la parte salvadoreña a Beatriz a Beatriz saluditos te quiero mucho verdad lo extraño Carlos Junior o sea Frank Junior gracias verdad por todos los aportes ahí a todos los amigos youtuberos verdad todos los de la Plaza Libertad toda la gente que nos ven en cualquier dispositivo móvil ya sea tablet celular por decirlo así laptop verdad nos ven su televisor de ultra alta definición o en su consola de juegos ya sea ya aburre dándole vuelta a las consolas gracias realmente verdad por ser posible que nosotros íbamos subiendo o grabando nuevos videos va a disculpar si yo digo en un momento algún chascario aprieta es una broma usted recuerde que es parte del show si no vea a nuestra queridísima amiga Yajaira ella es puro show 74 años tiene imagínese y toda milla mueve el espinazo y al cuchusgo vaya usted a saber imagínese 74 años y hace poco la alcaldesa de Sollapango se lo celebró y le dio su quinto no sé 200 o 500 pesitos dice ella y anda buscando un gringo de cerro dice pero que tenga dos guías de tierra pero que tenga billete dice 74 años y todavía sepechada saludos también allá para Santa Neca los combos como Cucatleco puro sabor el combo El Salvador que no acaba de comenzar muy buenísimo gracias Don Ineo verdad usted canta pero chivo canta pero chulada yo creo que es como como que de un camerino bajaron dijo mentira yo sé que también ustedes mis suscriptores que siempre me siguen gracias a todos gracias Marta Sonia ahí pues gracias por ser suscriptora ahí está Malfiel Cañón Luz Romero Luz Luz Romero porque siempre estar ahí pendiente a toda la familia de Romero y a todos los que nos ven verdad este gracias Jason también de León buena onda viejo gracias por echarnos la llamada super super chivo a todos los suscriptores si usted le gusta el video denle like y suscríbase así nos ayuda a nosotros para que la plataforma siga sugiriéndonos no se olvide gringo de cerro S B el youtubero de San Juan normal y que no le importa para mí todos los apagados son mis hermanos son mis amigos verdad de todo corazón y siempre apoyando al emprendedor en este caso pues estamos esperando este es un corto a este le estamos dando la carne chucho pues como aquí miren miren como huele miren estos bichos como están como a ustedes le gusta miren miren dijo mi hijo Christopher miren papá miren miren le quiero decir algo miren miren qué rico y si no mírame la cara miren permiso un poquito acuérdese seguir la guía de bioseguridad návese las manos échese al cogel por cualquier cosa pues ya quedamos un poco acostumbrados verdad por la pandemia pero gracias a Dios pues ya va aplacando eso como dijo un tío verdad y como dijo mi abuelo Juan de Dios Trejo Cerón verdad donde está el guiriche que me quiero comer y lo queremos con cebolla miren aquí tienen aquí tienen cebollita miren por si a usted le encanta la cebolla miren ahí poquito tiene para ver miren pero si usted come cebolla pero si come demasiado cebolla le van a cobrar la cebolla en vez de la carne así es que toma poquita no mentira no mentira un chascarrillito así es que vamos a ver a ver ya me estoy metiendo agua la boca viéndolos comer miren miren que rico pero por ahí creo que me traen amigos con aguacate o con pajalita súper rico horriblemente rico díganlo así pues cuando es súper rico extra rico verdad la mejor forma de describir algo que lo satisfaga verdad al sabor si es horrible horriblemente rico así es que todavía estamos aquí dame te puedo quitar dame una tortilla bicho dame una tortilla con pajada ay aquí está miren ay me van a perdonar pero miren 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 la carnita miren miren y le vamos a meter un pedazo de cuajada miren esta la hicieron en San Ildefonso así que miren 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 aquí está miren miren mi colesterol del doctor le dice el aguacate es buenísimo para limpiar las arterias acuerde en vez de estar comiendo pero como ahorita estamos de vacaciones los amigos que han leído youtube un saludito ¿Usted? tampoco ah no solo vaya, vaya, vaya un hola, vaya bien pongale la letra A ahí mire este hombre que ya gana somos visitantes desde Cabañas desde Cabañas, bárbaro qué parte de Cabañas en el centro, en el corazón de Cabañas bárbaro, bárbaro, eso no hombre mire, ay aquí puede ordenar hasta esas de la, agua loca pa agua loca, es mentira miren, no y si cuando usted quiera pues nos vamos, verdad echaron la bailadita allá en la plaza, recuerde miren miren, miren todos mis seguidores recuerden aquellos cuatro desayunitos que me di riquísimos son buenos hombre miren recuerde que yo pruebo los cochabomba por usted va usted me dice donde quiera vamos a ir vamos a ir no se vayan a perder la donación de ropa que vamos a hacer la otra semana y vamos a ir donde las personas no saben que vamos a llegar, verdad nos vamos a caer de sorpresa verdad así es como su gringo de cerro verdad funciona veamos la necesidad, verdad porque si hay necesidad por todos lados pero otros tenemos más necesidad entonces también vamos a ir a la unión verdad vamos a ir allá vamos a ir a bucear, verdad con con tanque de oxígeno, verdad vamos a ir a pescar o agarrar langostas y ostras, verdad ahí este Jaime el Mayate, verdad gracias por siempre estar ahí mira gracias por invitarnos ahí donde tu amigo a la isla ahí a Conchagua buenísima ay me disculpa pero este video es mixto, verdad turismo llegamos al emprendedor sin palabras esto es horriblemente rico miren este es el cerdo miren para que para que tomen una buena toma verdad miren para que la luz de la cámara capte todo miren este es un pedazo de quesadilla de quesadilla vea que bicho más dundo este va para que vea que yo no le corto va a las escenas ve miren aquí esta es la cuajada miren 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 no hombre esto no hombre esto hombre súper bueno no lo quiero hacer sufrir verdad pero mejor le voy a poner pausa antes del cierre así es que pausa y volvemos miren para que vean que tan bueno es esto este lugar esta bueno que hasta la carne fresca pasa por los ojos de aquí de los clientes de las personas que quieren comer miren hay el chucho miren ahí esta miren y he pasado al comer no mentira no vas a creer ey doña Marta no voy a tomar bien verdad como usted dice hablen inglés en vez de don't get me wrong verdad no es mentira miren como llevamos ya la comidita esta es la de repa esta es la de repa buenísima super rica pero ahí esta miren de louis y ahí hay otro miren con una pieza de ese jajajajaja saludo a todos los amigos a los amigos que visitan el lugar es bonito, aquí para mucha gente de muchos lugares lo bonito es compartir una mesa con alguien muchas gracias por permitirme compartir la mesa con ustedes y gracias a ustedes también ahorita voy a ir comiendo ya regreso tenemos una invitada verdad ya dios lo hace cuál es su mundo? Zulmo nuestra amiga pues necesita de ayuda ahorita el gringo cerro vamos a comer porque la comida es media aquí y allá en todo lugar mira me regalas me regalas la comida me regalas la comida, cuál pagaba vamos a ver no la tienen aquí miren está ocupado mira que quiere porque yo un día voy a poner un puño de ropa como me comunico con usted a usted le ayuda a tortellar a una persona a hacer tortillas yo lo que quiero es regalarle ropa solo uno la vamos a hacer mujer emprendedora le vamos a traer ropa pero usted está aquí en la tarde solo sábado y domingo y de lunes a viernes no, no estoy aquí no está aquí como dice la no estará aquí estará en super gel ¿se acuerda de eso? usted jugó cuando era chiquito ¿usted se acuerda de eso? no está aquí estará en super gel no, no tuve tiempo para jugar no tuve tiempo entonces dígame cómo le hacemos para poderle ayudar le vamos a dar ropa para que usted la venda para que usted sola comience a abrirse paso ¿ya? no es una pieza son como 200, 300 piezas de ropa ¿ya? por eso le estoy preguntando las personas que necesitan de la ayuda pues hay que abendarse hay que dar al hambriento dice la Biblia hay que decir al desnudo hay que calzar al calzado al calzado al chuña y esta señora me pone nerviosa mire, mire la pegue es mala ahora bien el sábado y domingo ¿usted de dónde es? de San Vicente ¿de ahí abajo? ¿o de aquí arriba? no, de aquí no, de aquí no, de aquí no, de aquí no, de San Vicente 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 San Vicente San Vicente la ciudad del café y las alforas bueno yo voy a ver ¿qué quiere pasar con el plato? dentro de tres sábados voy a venir ¿va? tres sábados ¿de tres? contando el que viene ¿ya? ¿donde que viene o para tres? no ¿donde que viene cuento tres? estamos hablando que esperen vamos a dejar cariño ¿de tres? voy a caerse yuliche limpiados tú y tú ¿verdad? vale le goes una soda es una soda está eh fácil cómoda sí muy